Amor, aunque pasen los días, aunque pase el año, aunque pases 100 abril, yo siempre te seguiré esperando, porque sabes, eres el amor de mi vida Josías y Bernardo, Grupo Ciclalin de la Cumbia La esperanza de que vuelvas, nunca nunca perderé, ella casi media vida, se me escapa desde ayer, añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres, piensa que Te esperaré, aunque pases 100 abril, y es porque, te amo, que por siempre te amaré Te soñaré, que mis sueños siempre, siempre te diré, que te amo, que por siempre te amaré Saludos pa, para la reina de la cumbia cunifera, para Ana, esa es la meta de energía, que destruyaste como cena Las estrellas del sabor, Ciclalin de la cumbia La esperanza de que vuelvas, nunca nunca perderé, ella casi media vida, se me escapa desde ayer, añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres, piensa que Te esperaré, aunque pases 100 abril, y es porque, te amo, que por siempre te amaré Te soñaré, que en mis sueños siempre, siempre te diré, que te amo, que por siempre te amaré Te esperaré, aunque pases 100 abril, y es porque, te amo, que por siempre te amaré Te soñaré, te soñaré, que en mis sueños siempre, siempre te diré, que te amo, que por siempre te amaré Y el saludo es, para el enamorado, Cocos Telles, no es que no San Juan, Atingo, Puebla, Grupo, Ciclalin de la cumbia Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido No No Gracias por ver el video